El sentido de estas jornadas para mí es el siguiente. Voy a contar un par de anécdotas de poquísimo rigor en términos jurídicos, seguramente, y en términos de criterios de contratación y demás, pero que a mí en términos políticos me resultaron muy llamativas. En primer lugar, yo cuando llegué a la Junta tenía un miedo enorme a la contratación, porque para mí, como ciudadano de Madrid, contratación significaba corrupción. Se me había construido ese imaginario. Me daba pánico firmar cualquier cosa, colocarme en cualquier situación de tomar una decisión que tuviera que ver con la contratación de una empresa. Pero, bueno, como en tantas otras cosas, pues era lo que nos tocaba hacer y entonces ahí empezamos. Y recuerdo que en una de las primeras sesiones en Juan Carral, en una mesa a la que José Luis y Juan Carlos, gerente y secretario del distrito, me dijeron, y así lo ves, bueno, así sabes un poco cómo va y vas aprendiendo y demás. Pues empezaron a abrir y a ver los criterios técnicos y si se cumplían y tal, no sé qué, y si se había entregado la documentación correspondiente, todas estas cosas. Y entonces hubo un momento en el que se empezó a hablar de un concepto que a mí me impresionó mucho, que era esta idea del bastanteo de poder. Tal y como yo no entendí en ese momento, y por eso voy a insistir en la parte del rigor, porque puede que me equivocara, pero tal y como yo no entendí en ese momento, lo que se estaba demostrando era que quien solicitaba ser adjudicatario de un contrato tenía poder para ejecutarlo, por decirlo de alguna manera. Y entonces yo pregunté, ¿de cuánto dinero estamos asignando? No me acuerdo, era muchísimo, era mucho dinero. Bueno, ahora ya no, igual la hora no me parece tanto, porque de pronto al elaborar presupuestos nos hemos tenido también que acostumbrar a unas magnitudes que no están a escala humana. Pero bueno, me pareció mucho y entonces pensé, porque daba la casualidad de que era un ámbito que conocía bastante bien, porque estaba vinculado con la cultura, entonces pensé que era imposible que ninguna de las empresas que yo conozco que se dedican a esto pudiera optar a este contrato, a ser adjudicatarias. Y entonces yo pensé, ¿y esto por qué se hace así? Y entonces me dijeron, no, es para favorecer la libre concurrencia. Y entonces yo dije, aquí hay algo que no funciona, o sea, hay algo que falla en esto, es decir, hay una tensión entre, digamos, favorecer la libertad de que se puedan adjudicar contratos y que haya libre competencia, y que de facto haya toda una serie de condiciones que están limitando esa libre competencia sistemáticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues, como tenemos la suerte de los distintas juntas, tener a gente inteligente, creativa, como vosotros y vosotras, y tener asesores y personas que nos echan manos y que nos permiten pensar esa relación compleja, pero muy, muy interesante, o por lo menos para mí muy interesante, entre lo que hemos llamado la técnica y lo que llamamos la política, que para mí son dos cosas que no son, que es imposible que estén diferenciadas, pero que a la vez tienen diferencias, pues empezamos a pensar cómo abordar los nuevos contratos desde la orden anterior para intentar ajustar esa cuestión y, desde nuestro punto de vista, favorecer realmente la libre concurrencia. En paralelo a eso, sucedió, y se ha comentado aquí antes, la adjudicación de una escuela infantil. Yo recuerdo el día que abrimos el sobre, digamos, de la empresa adjudicataria final, en el que vimos los datos del proyecto educativo que se presentaba en esa escuela infantil y quién había sido adjudicatario de esa escuela infantil finalmente, y me recuerdo a mí mismo diciendo ¿yo puedo no firmar esto? ¿Podría yo no firmar esto? ¿Qué sucedería? Y me dijeron, con bastante buen criterio, bueno, la escuela infantil no tendría quien la gestionara. Y entonces, evidentemente, con una tristeza enorme, me acuerdo ese día, pues, mandando mails a amigos y demás, diciendo, jo, esto es una mierda, pues, tener que hacer lo que tocaba hacer. Ese día yo me di cuenta de que nuestro trabajo aquí, cuando digo nuestro, ahora ya no me refiero solo al mío, pues, tiene consecuencias y esas consecuencias no están determinadas por los discursos, por cómo decimos las cosas, ni por las intenciones, sino, en realidad, por las reglas que ponemos para jugar a este juego, en este caso, al juego de la contratación. Y empezamos a pensar en estas jornadas, en la necesidad de tener estas jornadas, en la necesidad de pensar sobre esto, y en la fortuna de tener un área de economía y hacienda que se iba a preocupar de este asunto. Y unos concejales de distrito, no yo que estoy sentado aquí, sino otros compañeros que han venido y los que no han podido venir, con los que compartíamos esta angustia, porque, además, pues, la vivíamos con angustia. Con la angustia, incluso, del tiempo, de decir, jo, qué pena no haber podido llegar antes a esto. Qué pena, pienso, por ejemplo, ahora en el distrito de Villaverde, con, por ejemplo, empresas que han tenido que cerrar estos años y nadie se ha preocupado de que eso se mantuviera y que estaban, por ejemplo, ayudando al desarrollo del tejido productivo del distrito y del empleo de personas, en este caso, con niveles de exclusión social bastante altos. Qué pena haber llegado tarde. Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que a las cosas uno siempre llega tarde y te vas pronto. Eso es una cosa que, cuando yo escribía guiones, nos lo decían siempre en las escenas. Entra tarde y sal pronto, que es donde está el meollo del asunto. Entonces, yo, bueno, pues, creo que con toda humildad desde la Junta y con todo el agradecimiento porque hayáis venido, pues, creo que este es un primer paso. Creo que cuando nosotros nos presentamos a las elecciones hablábamos todo el rato del cambio, el cambio, el cambio, el cambio. Y el cambio no es la metamorfosis de Kafka. No es que te levantas un día por la mañana y te has convertido en una criatura horrible de la noche a la mañana, sino que es procesual. Es decir, es necesario modificar reglas, es necesario modificar estructuras, es necesario que nos acompasemos a eso, es necesario que hablemos mucho y nos entendamos. Es necesario también que reconozcamos el poder que tenemos, porque si tenemos responsabilidad es porque tenemos poder y eso nos permite modificar las cosas, que intervengamos, digamos, desde el lado del criterio político, quienes estamos cumpliendo esa función y en el acompañamiento de eso, quienes estáis, digamos, trabajando en las juntas. Yo os agradezco mucho que hayáis venido. Agradezco muchísimo a los ponentes que estén aquí hoy, que hayan hecho este esfuerzo por venir. Agradezco mucho al área, a Ester, a Carlos y demás, y agradezco también a Fernando, a Nuria y a la gente de la Junta que han trabajado mucho porque esto exista. Y nada más, agradeceros, que espero que sea la primera de muchas, que pronto nos veamos en otro distrito y así nos vamos conociendo en otros lugares. Y nada más, que disfrutéis. Que este fin de semana son las fiestas del barrio del Pilar, que ha habido una comisión de fiestas estupenda que lo ha dejado todo fetén. Entonces, si queréis disfrutar de unas fiestas de distrito, de barrio y de Madrid, pues aquí están para vosotros, un poco de publicidad. Gracias. Aplausos 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 Aplausos